El día 8 de febrero Un mes después Quiero decirlo también En orden muy breve Porque vamos a la sesión De lo que Hace ya es uno de los que está Habló Aquí el señor presidente De lo que está pasando Ahí En comunidad En Camargo Día lunes Entraron de aquel grupo Nos portaron cadena Y lo abrieron La comisaría Nos sacaron Todos los documentos Que hay ahí Y de lo que tengo ahí Acá no está polio Dentro de la comisaría Ya tengo Este Contradación Que Están dando Los vecinos Allá En Camargo No sé Se lo llevaron Todo Este Documento Y rocajoles Pero así pasó El día lunes Y ayer Se volvió El presidente Y de lo que Se terminaron Ahí El vecino De Que estoy Conmigo Ahí En la comisaría Que se haga Una Delegación Para ellos Como Yo Me nombró De Base del pueblo Siete Reineras Llegó Como Ciento Ciento Y tantos O tantos Y por eso Por razón Quieren Los vecinos De 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 La comisaría Que Porque Siempre Yo Estoy Ahí Haciendo De Reunión De Este vecino Si Por eso Queremos Solucion Usted Deputado Si Así Está Pasando Ahí En Camargo Si Es cierto Pues Señor Deputado Como Que Venimos Sobre Los problemas Que tenemos Ahí En el pueblo Más que Nada Si No Tenemos Nada De En el pueblo Para que Venimos Así Y Como Nosotros Andamos Buscando La La Beneficio En el pueblo Más que Nada Y ahorita Como Estamos Como Que Nosotros Andamos Con Los problemas Y Eso Lo que Queremos Que Hay que Sust A Hacer Más Rápido Que Soluciona Este Problem Porque Como Que No Sabemos Como Dice Este Compañero Pues El otro Grupo Lo que Tenemos Allá Lo que No Llegaron Aquí Ese Grupo Pues Salieron Allá De Cuatro Años Más O Menos Salieron De Fuera De La Del Pueblo Ese Ese No No Lo que Andan Haciendo Lo que Hacen Puro Le Gustan Chismes Más Que Nada Y Hacen Hacen Demanda Los Maestros Como Tienen Una Doctora Le Pone Demanda A ellos No Sé Por qué Le Gustan Eso A ellos Como Dice Aquel Presidente Que Nos Mandó Citatorio Antes Antes De 15 Dicen Pero No Como Que No Fue Antes De 15 Como Que Le Faltaban Como Cuatro Días Hacer De Esta 8 De Junio Cuando Llegó Citatorio Pero Como Que Nosotros Ya Quedamos Que Día Lo Que Vamos A Hacer La Esa Lesión Hicimos Porque Ya Quedamos Nosotros Ya Reunimos Todos Los Señores Ahí De Que Día Lo Vamos A Hacer Porque Nosotros También No Hicimos La La Cosa Cerrada Nosotros Hicimos Pues La Cosa Vierta Para Que Sepa La Gente Cuando Va A Haber La Lesión Eso Lo Hicimos Allá Hicimos Como Lo Que Quedamos Nosotros En En El Lugar En La Cicatoria Lo Que Mandó Aquí El Presidente Quedó Otro Día Pues Que Reunimos También Nosotros Ahí De Cómo Lo Vamos A Hacer Como Nosotros Hicimos En La Base Del Pueblo Y De Esos Aquellos Compañeros Nosotros Los Que Salieron De La Comisaría Ya Nos Estamos Esperando Ellos Nosotros Y Estamos Nosotros Ahí Mismos Los Que Nos Salieron De Esa Comisaría Eso Lo Que Hicimos Aquellos Compañeros Ya Salieron Pues Esa Reunión Aquellos Se Reunen Una Casa Particular Ahí Es Lo Que Están Hiciendo Y Después Como Ya Salieron De Cuatro Años Salieron De Esa Comisaría Y Quieren Regresar Más Ahí Entrar De Nuevos Hacer Comisario De Todo Lo Que Quieren Pero De Que Pues Ni Fajina Ni La Reunión Lo Que Estamos Hiciendo Ahí Nunca Lleguen Para Escuchar Más Que Nada Y Ya De Allí Llegaron Para El Presidente Aquello Que Que Van Ducir Para Que Que Tenga Un Comisario A Ellos También Que Ya Cuando Después De Ocho Y Después Ahí Mandó Otro Citatorio Más Subió Con Una Camioneta Ahí Partiendo Citatoria De Eso No No Dejé Que Que Día Cuando Reunió Eso Para Reunir A Tomar La Decisión Del Comisario Pero Eso Como Ya Nosotros Ya No Ya No Queremos Poner De Nuevo Comisario El Comisario Ya Tenemos Que Más Queremos La Obra Nosotros De El Pueblo Si Es Lo Que Queremos Nosotros Ya No Queremos Dos Misarios Porque El Pueblo Ya Se Nombró Ahí Si Se Crió Ese Problema Nosotros Como Tenemos Bien Palpable El Tiempo Hablan De Guerrilla Hablan De Paramilitares Hablan De Muchas Cosas Entonces Nosotros Hemos Visto Y El Día De Ayer Que Ya Lo Vimos Más De Cerca Con Enfrentamiento Vemos Que Efectivamente Aunque No Lo Marca Pues La Debe Debe Ahí Mimo Pueblo Una Comisaría Una Delegación Aunque Si Está Fungiendo En Ayuntas Ya No Pueblo Que Este Pango Ahí Existe Una Comisaría Y Una Delegación Ahí Para Evitar Ese Tipo De Problemas Ellos Señalaban Y Igual El Otro Grupo Saben Que Ya No Queremos Nada Con El Otro Grupo Queremos Estar Así Lo Malo Es Que Todos Quieren La Comisaría Entonces Rogarles A Ustedes Señor Diputado Que Por Separado Porque Aunque Se Lograra Este La Elección Que Se Saque Un Comisario El Grupo Que Pierda No Se Va A Sumar Van A Estar Divididos Ahorita Lo Que Expresaban Ellos De Que Cuatro Años Aquellos Dicen Que es Al Revés Que Aquellos Son Los Que Arreglan El Camino Ahorita Lo Que Dicen Nuestros Amigos Que Yo Tengo Culpa En Este Aspecto Que Yo Ordené Inclusive Que Antier Y La Síndico Entraron Pues Eso Es Ilógico Yo Inclusive Ayer Les Pedía Cinco Ellos Para Que Me Dijeran Quien Dijo Y Que Se Aclarara Pero No Hubo Posibilidad Y Ni Le Moví Para Que Nos Apoyara Eso es Lo Que Hasta Este Momento La Comuna Ha Visto Como Una Probable Solución Ir A La Comunidad Llevar A Cago Una Elección Pero Ya En Presencia De Ustedes Porque Nosotros Aparte De Esa Que Ya No Se Dio El 8 Porque Vimos Que Ya Ellos Habían Hecho Una Elección El 7 Y El Pueblo Además La mayoría Vimos Levantó La mano Que Apoyos Ofertándole Cosas No Se Pudo Nos Tuvimos Que Ir A La Elección Pero El Grupo De Ellos No Acudió Al Evento Solamente El Otro Y Bueno Tuvimos Que Darle Seriedad Pues Porque Ya Había Una Convocatoria Y Tuvimos Que Darle La Legalidad Al Otro Firmamos El Documento Todos Los Regidores Inclusive La Gente Que Acudió De Fuera Que Solamente Derechos Humanos Del Estado No Fue Lamentablemente Nadie Me Hablaron Que No Había Posibilidades De Llegar A La Comunidad Y Bueno Nosotros Le tuvimos Que Dar Causa Para Nosotros Oficialmente Legalmente Para Nosotros El Que Está En La Secretaría De Gobierno Ese Es El Comisario Pero Necesitamos El Ya El Compañero El Señor Presidente Nos Comunicó Y Bueno El Presidente Y Bueno Que También La Diputada Nos Nos Instruyó Porque Nos Pidieron Los Compañeros La Coadyuvancia Para Resolver El Conflicto Y Platicamos Con El Presidente Ya Nos Explicaba Y Nos Daba Detalles De Lo Que Hoy En El Sentido Al Puesto Y Comentábamos Que Efectivamente Es Necesario No Poner Todos Los Buenos Oficios Para Resolver El Conflicto De La Comunidad Que Efectivamente De Manera Añeja Pues Tiene Todos Los Antecedentes De Toda Una Sede De Conflictos Que Existen En La Región Y Bueno Nos Preocupa Que Contar Las Dos Partes Ya Sea En La Secretaría General De Gobierno O Acá En Congreso Para Que Efectos De Que Plategor Hamos Con Las Dos Partes Y No Aquí Tomáramos Un Acuerdo Y Se Han Contrapuesto A De Acuerdo Y A lo Mejor Una Solución Que Comenta El Presidente Creemos Que Puede Ser Lo Más Acertado Si Los Compañeros También Están De Acuerdo Que Pudiéramos Provocar Y Generar Todas Las Mejores Condiciones Para Efectos De Ser Una Nueva Elección Cuando Ustedes Están De Acuerdo La Otra Parte De Acuerdo Y Se Emita La Convocatoria Con Anticipación Que Ustedes Pueden Invitar A Los Compañeros Que De De Coinciden Con Ustedes Y La Otra Parte De De Lo Propio Y A Lo Buscar Un Mecanismo Y A A A Solución Ayuda En Que Atiende La Minoría Es Comisario En Que Se Puede Ser Una Solución ¿Verdad? Sería Lo Ideal El General El Que Haya Una Delegación Lo Único Es El Conflicto Se Agudize Mucho Más Entonces, de cualquier forma, el que exista un comisario y el que exista un delegado municipal, pues van a querer asumir obviamente papeles de autoridad representativa de la comunidad. Y también el ayuntamiento seguramente y cualquier dependencia se va a encontrar con problemas para ver a qué grupo atiende y a qué no. Y eso lo único que va a generar es que se agudice cada vez más el problema de la comunidad. Yo diría que hiciéramos el esfuerzo de que platicáramos con otra parte, que revisáramos el asunto de convocar una nueva elección, donde una representación del Congreso nos hiciera presencia, la diputada que es del municipio, el presidente municipal, la Secretaría de Asuntos Indígenas, la Secretaría General de Gobierno, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, invitar a los amigos de Plexinola, para que todos demos fe, no vayamos a orientar la elección, vayamos a dar fe de que la elección se lleve en las mejores condiciones, que todos participen y que haya mucha transparencia en la elección. Que hiciéramos ese esfuerzo y aprovechar que estamos aquí los dos grupos para juntar a ambos y tener la reunión y tomar ese acuerdo y que ojalá lo pudiéramos intentar resolver por esa vía y que ya, si ustedes así lo consideran, a lo mejor el ayuntamiento con este acuerdo emitiera la convocatoria a partir de este acuerdo que pudiéramos hacer. Y obviamente es platicar de todo este asunto, se tienen que distensar, se tienen que buscar que haya reconciliación en la comunidad, no nos podemos estar peleando eternamente y es que existan autoridades diversas y que se quede una delegación, pues lo único que nos va a ayudar es a resolver el conflicto en el momento, pero estoy seguro que adelante el conflicto va a perdurar. Entonces es mejor buscar una solución y ojalá que pudiéramos, en ese sentido, pues acordar con las dos partes, aprovechando que también la estancia de las dos que están acá, en las sedes de los poderes, de las autoridades, pues es complicado también desde la región donde vienen, es aprovecharla, aunque nos lleve un poco más de tiempo, pero hacer el esfuerzo y obtener la voluntad de sentarnos. Gracias. 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 Gracias.